Konnichiwa. Hola, buenos días. Estoy en Casarras, un pueblecillo que está en la zona del Berguedá. Y estoy con Adán Tubao. Es experto panadero y además especialista en croissants. Intentamos. Intentamos. Vosotros habéis participado en diferentes concursos de croissants desde hace... Sí, 7 años. 7 años y siempre habéis hecho buen papel. Sí. Hemos estado entre los 10 mejores durante estos 7 años, que ya es muy difícil porque participan pastelerías y panaderías importantes de Cataluña y el resto de España. Es un mérito que es agradable de tener. Al estar aquí en Barcelona exigen que llegues puntual. Es un poco engorroso venir de fuera de Cataluña a participar en el concurso y a que te obligan a una hora determinada a presentar El Corazán. Lo que hacen mucha gente es venir el día antes e intentar hacer convenios o con una panadería o una pastelería que le dejen a hacer el croissants para luego presentarlo. Estos últimos años ha habido mucha gente que se ha presentado de esta manera y por lo tanto el concurso ha ganado mucho en el nivel. Claro es que tienen que ser de mantequilla todos. Tienen que presentar un aspecto recto. No pueden ser con cuernos. Tienen que ser aspecto bonito y un buen alveolado. Tiene que ser clásico, sin nada adentro, sin pintar por encima estos croissants que se ven tan brillantes y todo eso. Ahora estamos trabajando con el té verde matcha. Es un croissant bastante impactante porque es de color verde, un poco extraterrestre. Está súper rico, tiene bastante salida. También estamos trabajando en masa con cacao. Este croissant es de color negro, intenso. Se vea en el expositor bonito y diferentes clases de croissant. Ahora vamos a ver un poquito así por encima cómo haces los croissants y un poco el pan. Luego tenemos que quedar otro día para ver cómo horneas los croissants porque ahora los tienes que dejar reposar lo que has preparado. Es importante, si tú tocas, que tengan la misma textura una cosa que la otra. Esto no puede ser muy frío y esto muy blando porque se nos va a escarchar. Esta masa lleva cereal y es un croissant de cereales. Hemos puesto la mantequilla dentro, hemos estirado el bastón y haremos un pliegue doble. Se trata de dar para un lado una parte de masa, otro lado vamos a igualar un poquito que nos quede bien colocado todo, un cuadradito y un doble. Nos lo daremos a un lado y otro, ya lo tendremos hecho. Sirve para distribuir las diferentes capas de grasa y masa. Trabajarlo en frío. En frío. Mantequilla, 6, 24, 26 grados se funde. Por lo tanto, si nuestra temperatura es alta, vamos a tener una mantequilla derretida que no nos va a funcionar para hacerlo los croissants. Ha pasado una hora desde que los hemos metido aquí en la nevera. Lo vamos a sacar, lo vamos a estirar por última vez y ahora los vamos a formar. Ahora tenemos las dos cosas frías a cuatro grados. Lo único que nos queda ya es estirarlo del todo y pasar a su formado. Lo vamos a dar con cuatro empasadas para que nos quede a la anchura de la máquina. Me gusta tenerlo todo cuadriculado, que no se me vaya de los lados. Si se nos va de un lado, es más grande de un lado que del otro. Luego esto se tiene que tirar. Estamos perdiendo... Se desaprovecha comida. A punto. Lo sacamos ya. Acordi que estás embadalido. Hostia, es que es muy interesante, eh. Lo vamos a cortar por la mitad. Vamos a empezar a cortar en forma de triángulo. Os voy a enseñar, Jordi, las diferentes capas que tiene el croissant. Que entre masa y grasa hay 72. ¡72! O sea, esto es lo que hará que nuestro croissant sea más o menos alveolado. Se ven aquí las diferentes capas que hay. Ahora estás montando los croissants. ¡Wow! Estamos enrollando croissants. Es importante que todas tengan la misma forma, que sean bastante similares. Una, dos, tres, cuatro, mínimo. Espero que, Jordi, te atrevas a probarlo. ¡Wow! A ver cómo te sale. A ver cómo te sale. Voy a hacer un croissant. ¡Qué emocionante! Querido amigo, para el primero de todo hay que estirar esto, ¿no? Un poquito. Ya lo tienes estirado aquí. Abre un poquito las puntas. Abrirlas. Sí. Y envolverlo. Y envolverlo. Venga. Ya está, ¿no? Perfecto. Bueno, aquí tenemos los croissants de Jordi. Mis primeros croissants. ¡Qué bueno! Los tenemos hechos y esto ya se va al congelador para toda la semana. Han pasado dos días ya y vuelvo a estar en la panadería de hornear los croissants. Han cogido forma, se están fermentando. Estos son los que hice yo. Estos tres. Los de cereal en general. Los de verde, los de canacha y los de cacao. ¡Qué bonitos! Empezamos. ¡Qué nervios! Tenemos de crema, de chocolate y de jamón y queso. Los tuyos. ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos se meten! ¡Adiós! Guapos, ¿eh? Sí. He perdido de vista los míos. ¿Dónde están? Estos tres, ¿eh? Espectaculares, ¿no? Sí, qué profesionales que han quedado. Qué bueno. De fuera a quedar dorados no se ve tanto, pero cuando lo cortas por dentro se ve verde. Mi creación. Bueno, creación. Solo doy la forma, pero bueno. Mi aportación. Bastante, ¿no? Bastante. Qué bonito. Este es uno de té verde. ¡Ostras! Los prosames de mantequilla son los mejores, ¿eh? Este es de... De cereales. Cereales. Ahora, el de té verde. Mmm. Se nota mucho el sabor del matcha. Si eres aficionado al matcha, no es como preparártelo. Oye, esto con un... ¿Cómo se llama? Es un shake de estos de matcha. O con un matcha y un poco de leche. Wow. Pues nada. Habéis visto cómo se hacen los croissants. Ya lo sabéis. Abajo en la descripción voy a poner la dirección de esta panadería. El teléfono por si queréis contactar con Adam o con la panadería. Y nada, aquí sabéis que vais a encontrar los mejores croissants. Id temprano porque se acaban pronto. Muy temprano. Y nada, si te ha gustado el vídeo, dale like, comparte y nos vemos en el próximo. Hasta el próximo. Tiempo, 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 tiempo.